Los restos de una nave industrial se incendiaron la noche de este martes, cerca de las once y media, en la colonia María Dolores, en el cruce de Monjaras y Boulevard Francisco Villa. Esta misma fábrica ya se había incendiado seis meses atrás. Al parecer, en esta ocasión el incendio fue provocado por dos adolescentes que se encontraban en el lugar. Al ser descubiertos por el velador, iniciaron el fuego como distracción para poder huir del sitio. Un par de jóvenes se introdujeron al domicilio, él salió a ver qué estaba pasando y a su vez reportó a policía y bueno, minutos después de que se retiraron los jóvenes, ya el velador dice que estaba ardiendo prácticamente. Lo que podemos observar en esta empresa es que es la misma que se siniestró hace ya unos seis meses. El incendio de poliuretano y demás material calcinado por la vez anterior provocaron ya más de hasta 10 metros de altura, por lo que fue necesaria la intervención de diferentes corporaciones de rescate que se conjuntaron para sofocar el fuego, así como para resguardar la vialidad y verificar que no se presentarán personas intoxicadas o lesionadas. Ahorita andamos de bomberos, andamos 20 elementos, 20 elementos más también andan compañeros de protección civil, policía y tránsito apoyándonos aquí en las acciones. Cerca de dos horas pasaron para controlar el incendio y hasta las tres de la mañana aproximadamente quedó completamente sofocado el incendio. Utilizaron maquinaria de obras públicas para la remoción de escombro, así como para realizar un análisis con protección al ambiente para verificar si la empresa no sería sancionada por el incidente.